Bueno, si hemos estado juntos en la clase anterior, perfecto. Si no, vamos a darlo todo ahora. Vamos a por la de body pump, ¿vale? Hacemos un formato súper reducido. Hacemos 5 tracks, calentamiento, squat, pectoral, espalda y abdomen, ¿vale? Y, bueno, lo que necesitarás serán 2 pesos de la misma masa, o sea, 2 botellas de agua de un litro o 2 mancuernas o lo que tengas por ahí por casa, 2 bricks de leche, lo que haga falta. Y una colchoneta, ¿vale? Para tumbarte en el suelo. Y vamos a empezar. Ya sabes que el body pump combina lo que sería una coreografía con la música y con el trabajo con pesos. Y eso, iremos avanzando diferentes tracks. Empezamos con por el de calentamiento. Coge los 2 pesos, ponte de pie y vamos a por ello, ¿sí? ¿Todos preparados? Vamos. Venga, coge los 2 pesos, pies en paralelo, desde aquí, peso muerto, 2-2, bajo en 2 y arriba. Lo bajo y subo. Eso es. Cambio de ritmo, 3-1. 1, 2, 3 y arriba. Vamos lento y subo rápido. Eso es. Vamos. Vamos al remo. En 4, 1, 2, 3 y arriba. Abajo, remo, subo. Y subo. Perfecto. Sin un igual, pero bajo un poquito más. Abajo, remo, y arriba. Jodos pegaditos, abdomen fuerte, peso cuarto, dos, dos, vamos, y enredo, mueva esto, espalda Súper recta, paso a remo vertical, uno, tres, subo en uno, y bajo en tres, dos, y subo en el dedo, a ver si llega ahí el medallito, no habrá matado, arriba, combino peso fuerte y remo, uno, uno, una, dos, abajo, y subo, porque no es complicado, a ver si llega ahí, dándole, añado el tirón, mira, fácil, peso muerto, y tiro en arriba, subo y subo fuerte, la última, charladas, en cuatro, uno, dos, tres, abajo, y repita Manos arriba, abro pies más, y squat, cuatro, cuatro, abajo, lento, lento, y subo lento Una más, baja, fuerte, sube lento, es posible, una, dos, tres, cuatro, sigue ahí Abro tarón, punta, y continuamos, vamos Última, stop, bajo, peso muerto, dos, dos Venga, venga, eso es, remo, vertical, uno, tres, subo uno, y bajo tres, bombino peso fuerte y remo, subo, porque así no me hay, una, dos, super bien Vaya, limpio el tirón, a ver qué tal, dale, abajo, y subo, me quedan como de puntillas, aprieto por los dedos, arriba Arriba, cargadas, y cuatro, vamos, aprovecho Y quedo arriba, abro un poquito de piernas, cuatro, cuatro, igual Subo arriba, subo arriba Subo arriba Subo arriba Una más Arriba, pierna izquierda atrás, la simple Arriba, espalda izquierda, pierna atrás, busca el suelo, dos más, cambio de pierna, vamos Un momento que hemos perdido el señal, sí, hemos perdido el señal Vamos ahí Vale, creo que ya está Vamos a por el track de squat Vamos a por el track de squat Vamos a por el track de squat, coge los dos pesos Ponte aquí arriba, y es por fuera de la cadera, y empezamos con ese squat, dos, dos ¿Preparados? Venga Venga, a por ello Dos, arriba Eso es Dos para bajas, dos para subir Vamos, blanco Cambio de ritmo Pasamos a tres, uno Lento Lento Y arriba Uno, dos, tres Arriba Bajo, lento Y su cuerpo Sigo Venga que vamos a por el cuerpo Eso es Última Simple Tienes puntillas Una Y arriba Tienes puntillas Tienes puntillas Tienes puntillas Tienes puntillas Lento Hace Tienes puntillas Un 1, 2, 3, arriba, subo, esta genial, 1, 2, 3, arriba, subo, esta genial, 1, 2, 3, 3, 6, 7, 1, y arriba, 2, y aquí quedan 4, y de esto, ponemos un poquito los plazos, volvemos a distancia, recuperar, se amplía, vuelvo aquí arriba, nos quedan 2 series, vamos a cambiar un poco, a ver, empezamos por el C, 2, 2, una más paso del slow cadera atrás, que es el pierdo lento y cambio de ritmo que es el cambio de ritmo que te da ese estupro a las piernas cuatro más oh hay más vamos a dar bombosta es One segundo despegarse vamos a dar pres unos desprecios, las carreras bien est presidentarios, su cabeza siendo la posibilidad de pasarlo 4 4 5 4 1 2 1 5 6 1 4 6 8 9 10 10 10 11 11 11 12 12 Tres, uno, listo, y puerta arriba, eso es, vamos, 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 cuatro más, cuarentaanco, directamente, 4, primero y 44, y puente arriba, so todo, mirale y sumo fuerte, Vamos ahora al tracte pectoral, tú pate boca arriba, en la colchoneta, con tus dos besos hola, que van llegando, han llegado ya Miriam, se va preparando Vamos al tracte pectoral, empezamos con estas aperturas lentas, una con pecho, abro lento y cierro lento Una más, abro, me quedo abajo Tres, uno, dos, tres y ahora, el dos, lento y al fuerte Una más, quédate abajo, pausa Tres, dos, tres, uno Una más, abro, me quedo abajo Vamos al tracte pectoral Una, dos, tres, cuatro Tres, uno, uno, dos, tres y abro lento Una más, diez, rápido para bajarlo Tres, dos, tres, dos, tres, dos Una más, abro, me quedo abajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Siguiente. 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 Una cuerda. Flicciones. Cuatro. Cuatro. Perfecto. Arriba. Dos. Dos. Vamos lá. Vamos, Listo. Listo, Listo. Dos. Indicator. No, no, no. Asi chau sin profalez. No, no, no. Listo. factories. Listo. Listo. No, asi chai. ¡Aguanta! ¡Dos manes! ¡Dos manes! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Dos más! Bueno, tres de cinco. Vamos a por la espalda, ¿vale? Próximo día igual le damos un poquito al lag también. ¿Qué os parece? Vamos a por la espalda hoy. Coge las dos pesas. Colócate con pies en paralelo. Vamos abajo, abajo. 2, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8, 9, 10. Se quedan todos los brazos. Última. Tiro un poco. Besos muertos. Tiro. Besos muertos. Tiro. Besos muertos. Tiro. Besos muertos. 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 este es un estéril son como de su suelo y sí 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 no 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 sacudo saco pecho vamos a la siguiente va remo en dos en dos en dos en dos en dos en dos y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no Ocho simples, ya acabamos. Bueno, chicos, ya hemos completado estas tres clases. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por habernos acompañado. Gracias por habernos acompañado.